Boglazar asegura haber trabajado como físico en un complejo subterráneo llamado Sector 4, bajo el lago Pepú situado en el área 51 durante 1988 y 1989. Sus tareas consistían en investigaciones científicas del sistema de propulsión de uno de los nueve platillos volantes, como una parte general del proyecto de ingeniería inversa que allí tiene lugar. Aquí te dejo la entrevista. Se llevan a cabo los experimentos con platillos volantes. Entre mis diversas fuentes de información, la principal ha sido Bob Lazar, el cual trabajó sobre uno de los nueve platillos volantes allí custodiados. Aterrizamos en Groom Lake. Allí tomé un autobús hacia, no estoy seguro de la distancia, pero unos 25 kilómetros al sur, hasta una zona donde hay un lago salado llamado Papoose Lake. Y justo en la ladera de la montaña se encuentra el área llamada S4. ¿Qué sintió cuando entró allí por primera vez? Parecía todo muy militar, no un ambiente científico. Había muchos controles, con niveles máximos de seguridad. Se fuera donde se fuera, había que ir acompañado de un guardia armado, incluso al cuarto de baño. Todas las puertas se abrían y se cerraban con una identificación magnética personal. Era un ambiente muy opresivo. ¿Cuántas veces tuvo que entrar en esa zona antes de poder ver el vehículo volador? Creo que dos o tres, quizá dos días antes de poder verlo. ¿Qué sintió la primera vez que vio el objeto? ¿Qué sentí? Bueno, volviendo atrás en el tiempo, la primera vez que vi la astronave fue cuando entré en el hangar y me dije, esto explica por fin todos esos avistamientos de ovnis. Es un vehículo militar secreto en fase de experimentación y ya está. En realidad fue la segunda vez que lo vi, al entrar en su interior, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Es decir, de que se trataba de un vehículo extraterrestre. Obviamente esto sucedió después de haber leído todo el material informativo y entonces en ese momento cambió todo. Era una sensación distinta, algo inquietante. Me sentía como un intruso. Es algo muy difícil de describir. Aún así, inténtalo. Me parecía... ¿Tienes presentes las fotos de Billy Meyer tomadas durante sus avistamientos? Era increíblemente parecido a los discos de sus fotos. Una forma fugaz, pero nítida, era de una nave discoidal. Es bastante difícil describirlo así, sin dibujarlo. Pero tenía la típica forma de platillo volante. De un solo tipo o de varios. En total había nueve platillos. Pero yo trabajé en ingeniería inversa, solo con un objeto. Estaban en hangares separados y en cualquier caso eran todos visiblemente distintos. ¿Le dijeron alguna vez cómo habían sido recuperados por el cuerpo de inteligencia de la marina? No, no. En absoluto. La gente ha sugerido varias hipótesis, que habían sido derribados o que habían caído. Pero no parecían dañados y por consiguiente tengo serias dudas sobre dichas hipótesis. ¿Nos puede describir el interior? Es muy simple. Existe un solo color dominante, un gris peltre. El exterior es también de este mismo color. No tiene aristas. En el interior, todo el equipamiento tiene una forma redondeada. Incluso los asientos y los espacios para los amplificadores. Es como si hubiesen sido fundidos y luego modelados con estas formas curvilíneas. Incluso las uniones entre las paredes y el pavimento. El interior es esencial, muy abierto. El uso del espacio no parece en absoluto funcional. Hay tres puentes. El más bajo alberga los amplificadores montados sobre bases móviles. En el puente central, desde donde se accede al interior de la nave, están los asientos y los amplificadores. Y luego está el puente superior, un sector limitado al que yo no tenía acceso. No sé qué podía haber allí. ¿En su opinión el vehículo era extraterrestre? Absolutamente sí. Extraterrestre, no hay duda. ¿Por qué? En primer lugar, el objeto del proyecto era analizar la nave. Si se hubiera tratado de un aparato de Estados Unidos, no habríamos perdido tiempo en tratar de entender cómo lo habíamos construido. En segundo lugar, por las dimensiones del equipamiento interno, por el tamaño de los asientos y por los materiales utilizados, absolutamente desconocidos para nosotros. Y por último, por el carburante, el elemento 115, que en realidad no existe. Estos datos han de sumarse a las informaciones que me fueron facilitadas, en las cuales se indicaba claramente que se trataba de una nave extraterrestre. ¿Le dijeron cómo funcionaba el sistema de propulsión? Formaba parte de mi trabajo de ingeniería inversa. Es decir, debíamos averiguar el funcionamiento del sistema de propulsión. Habían realizado ya algunos progresos, pero no sé exactamente desde cuándo se encontraba allí la nave, si llevaban uno o diez años analizándola. En cualquier caso, con pocos progresos. El sistema es impresionante. Está compuesto por dos partes, los amplificadores de gravedad y el reactor que proporciona energía. El reactor funciona por aniquilación completa, alimentado por antimateria. La aniquilación completa es prácticamente la más eficaz de las tres reacciones nucleares que existen, esto es, fusión, fisión y aniquilación. Utiliza un elemento muy pesado, el elemento 115. Esta sería su situación en la tabla periódica. En la Tierra este elemento no ha sido aún sintetizado. En mi opinión, en algunos sistemas estelares, esta síntesis se produce de manera espontánea. El elemento es bombardeado en un acelerador de dimensiones extremadamente reducidas. Como consecuencia de ello, sufre una fisión espontánea y produce partículas de antimateria. Estas, gracias a un dispositivo termoeléctrico con una eficacia del 100% interactúan con la materia gaseosa y se transforman en electricidad. Ahora bien, la primera ley de termodinámica viene decir que la eficacia al 100% para cualquier dispositivo eléctrico es bastante imposible, ya que se produce en dispersión de calor y otras pérdidas de esta índole. Pero yo, en este sistema, no las detecté. Es una tecnología absolutamente asombrosa. La increíble cantidad de energía que genera el sistema alimenta los amplificadores y, como producto secundario del bombardeo del elemento 115, se genera un fenómeno interesantísimo, es decir, una onda especial, la denominada gravitacional A. Esta onda viaja de un modo muy similar a las microondas. Se aplica a los amplificadores gravitacionales y, mediante la corriente eléctrica generada por el reactor, es amplificada y enfocada. La señal amplificada de este modo se torna ligeramente afásica y, gracias a esto, es posible atraer o rechazar cualquier cuerpo gravitacional. El vehículo es capaz de despegar, incluso utilizando un solo amplificador. Esta nave en concreto está dotada de tres amplificadores y, cuando activa un solo amplificador para alejarse de la Tierra, utiliza la denominada configuración Omicron. Para viajar por el espacio, la nave gira sobre un lado, enfoca los tres amplificadores en un único punto situado a enorme distancia y luego se imprime máxima potencia a los amplificadores y al reactor. Prácticamente estiran el tejido del espacio, distorsionan el espacio-tiempo y lo atraen hacia la nave, que de esta manera se haya en condiciones de cubrir enormes distancias en un lapso de tiempo prácticamente nulo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. En descripción y pantalla te dejo mis redes sociales, para que te unas y no te pierdas ninguno de mis videos. Te ha hablado la voz de tus miedos. Hasta pronto.